¡Hey! ¿Qué pasa a todos chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí para demostraros los suministros que hay en Black Ops Free y bueno, en este Call of Duty Black Ops 3 lo que vamos a hacer ahora mismo es enseñaros eso pero bueno, ¿dónde se mira? primero, os tenéis que meter, ¿vale? en partida pública y aquí descartaréis, mercado negro, mercado negro aquí encontraréis a este y cada vez que queráis un suministro lo que tenéis que hacer es en una barrita a la izquierda, a la derecha de tu pantalla cuando juegas una partida en la caba, te saldrá el proceso que llevas en tu... ¿cómo se puede decir? a ver... bueno, el proceso que llevas para que te deis suministro, que son 10, ¿vale? yo ya consigo 10, o sea que levanta un suministro y bueno, lo que vamos a hacer es te deis al mercado negro y darle a suministro y cambiar críticos y aquí te lo dará y como veis me toca esto una tarjeta me toca también un derecho de la tarjeta y me toca también un clausaje pero bueno, era solo para enseñaros que tenéis de ir al mercado negro, ¿vale? pero nada más muy bueno os hubiere más partidas esto solo era para deciros dónde lo tenéis de ver y cuando para ver si te la... cuando vas procesando pues cuando acabe la partida tenéis de irte a... bueno, cuando acabe la partida te pone si estás sacado a nuclear si... cuánto has quedado y todo eso pues ahí a la derecha te pondrá eh... lo que te falta para llegar a eso para llegar a suministro y bueno eso es todo espero que os haya gustado like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo ¡Viva Blanco 3! ¡Viva Blanco 3! ¡Viva Blanco 3! ás á